¿Qué pasa en Zaragoza? Yo no sé si os pasa en Zaragoza, pero aquí sí que detectamos cuando llegamos que sobre todo los jefes de servicio, jefes de sección, como que son perfiles que bajo nuestro punto de vista podrían ser técnicos, tener un técnico potente en juventud o en vivienda o en el servicio correspondiente. Y sin embargo, por este miedo atroz que se le tiene a la responsabilidad jurídica, también por la judicialización que está teniendo la política en este momento, que claro, siempre beneficia a un sector, porque al final la judicatura es lo que es, pero sí que es verdad que la capa de funcionarios, de jefes de sección, la jefes de servicio, aquí en Valencia por lo menos, sí que son perfiles muy técnicos, muy técnicos jurídicos, me refiero. Que no tienes un técnico especialista en la materia. Y la materia es una. Y claro, tienes siempre que sacarlo todo fuera, porque la persona que tiene responsable del servicio no sabe de la materia que tú estás, sabe de, de alguna manera, hacer lo que es la tramitación administrativa y que esté bien, ¿no? Y que pase todo... La forma, no el fondo. Exacto, sino que pase todos los controles adecuadamente, ¿no? Pero al final, el servicio en sí, a nosotras sí que nos está costando mucho que salgan buenos pliegos y que den un buen servicio, porque la persona que lo monta está más preocupada de no tener reparos de intervención o no tener reparos que dé realmente el servicio que vamos a prestar. Pues ahora hemos tenido también, hablando de ese tema, una curiosidad. Como nos han impedido también, estábamos en proceso de intentar remunicipalizar parques y jardines, pues obviamente han votado en contra y hemos optado por, si licitamos, vamos a licitar con unas condiciones en el contrato, sociales y medioambientales. Presencia de mujeres, de que entren en las zonas de trabajo masculinizados, que se respeten mínimamente las normas medioambientales, bueno, pues eso, hizo mucha pupa, y aunque lo hace la empresa privada, lo hace en connivencia con el PP y PSOE y Ciudadanos. La patronal de Parques y Jardines recurrió las condiciones y el juzgado nos ha dado la razón. ¿Qué quiere decir esto? Que antes nunca se judicializaba, prácticamente nunca, las decisiones municipales, porque mientras jovenaba el PP y el PSOE se respetaban, ahora que están otras personas, se judicializa todo hasta el máximo, de tal manera que llega al final de los cuatro años y no se ha hecho nada, o eso parece, y no, no saben hacer nada, fíjense, no han hecho absolutamente nada. Y eso, vamos, a diario. Sí, yo creo que es de las cosas que más se está ralentizando la tramitación y que más difícil nos es de explicarle a la ciudadanía, porque al final yo creo que suena como excusa, pero sin embargo es una realidad... Es difícil argumentarlo, ese es el problema. No es una idea fácil, ellos manejan ideas fáciles en la prensa, aparte de que la prensa tampoco maneja nuestras ideas, no quiere. Sí, sí, al final es una experiencia del día a día que vas viendo. No, 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 no. Gracias.